¡Suscríbete al canal! La provincia de Buenos Aires, el conurbano, Isidro Casanova, ¿no? Ahora, esto, por lo que te voy a contar ahora de Moreno, donde pasa una cosa parecida, y eso lo presenció yo, lo vi yo, y hablé yo con la gente que estaba ahí recorriendo el conurbano, hay que ver si después que te dan el WhatsApp para solicitar turno, está el médico para que te atienda. Porque en el Hospital de Moreno hay un cartelito así, de hace dos meses, que dice que no hay clínico. ¡No hay clínico en el Hospital de Moreno! Hoy, entrando el invierno, no hay neumonólogos en el Hospital de Moreno, y te lo avisan en un cartel como si fuera una gran noticia. O sea, datos, pleno invierno no hay neumonólogo. Pleno invierno no hay clínico en el Hospital de Moreno. Una locura, una locura. Claro, después la gente ve a un político por la calle y con razón se lo quiere comer crudo. Ahora, al mismo tiempo, yo te digo como político, me da vergüenza que hoy la política esté pensando en el 23, en lugar de solucionar los problemas concretos de la gente, cuando hace siete meses votamos. Sí, pero además cuando, a ver, a los directores del hospital no los vota nadie, los eligen y se quedan ahí. En este caso era una cuestión de gestión mínima. O sea, la verdad que ahí yo quiero acotar bien la responsabilidad. Era responsable el director del hospital, tipo que hace 20 años que está, que lleva varias gestiones. Solo, quédense, poner los turnos por WhatsApp. ¿Cuál es el criterio por el cual, para encarcer su poder, dicen que la gente se queda afuera para que no me ensucia acá adentro? No se me mande. Ahora, esto es el conurbano, no solo con la salud, a ver, las cloacas, la electricidad, la falta de seguridad de la gente, es todo detonado, todo detonado, todo detonado. Ahora, detonado en gran parte por la desidia de los intendentes, por la desidia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, este, la anterior, y la anterior, y la anterior. Hablamos de Scioli, que ha vuelto al candelero ahora. Scioli es parte de este problema también. Sí, yo creo que alguna dificultad debe haber para resolverlo, más allá. Yo creo que no hay voluntad. Tuvo Vidal, Tuvo Scioli, Takisilov, alguna dificultad estructural debe haber, pero bueno. Yo creo que no hay voluntad. Pero, cachito, porque quiero... Uno. ¿Cuánto es importada la inflación? Hoy, como mucho, 5 o 10 puntos, de los 70 que tenés, de piso este año, ¿no? No hay que descartar que lleguemos a niveles más altos todavía. Pero no, la inflación es un fenómeno monetario, está muy probado eso en el mundo. Muy probado, pero muy probado, no es ideológico ya. Deberíamos asumirlo como la ley de la verdad, así como respiramos, ¿viste? Olvidémonos de cualquier otra cosa que no sea emitir. Puede ser que, como ahora, hay una guerra, o Rusia-Ucrania, entonces te salta el precio de los commodities, te salta los productos que tienen que ver con la guerra. También hubo emisión e inflación en diferentes partes del mundo durante la pandemia. Sí, sí, por eso te digo, la pandemia hizo que muchos países se emitieran, entonces vos tenés hoy inflación en muchos países producto de la emisión post-pandémica o pandémica, más la crisis de Rusia-Ucrania. Pero, repito, es un alfiler, una aguja en el pajar, es un alfilercito. El nuestro es un problema de centenario ya de la inflación. Eso tiene que ver con el problema monetario. Y ese paso hace, se cambiaron signos monetarios, cinco signos tuvimos. Pero hubo uno, el primero, que nació en 1880, duró 90 años, hasta 1970. ¿Poyaste? Tuvimos cinco signos, o hemos tenido hasta ahora cinco. Pero el primero duró 90 años. Ahora, del 70 al 90, 92, cuando tuvimos el último cambio, 20 años cambiamos cuatro. Y es un problema, ese problema inflacionario, que es el que te obligó al cambio de signos, es un problema monetario, es un problema de oferta de dinero, déficit fijal y demanda de dinero. Hoy ya la gente casi no quiere el peso. Entonces, eso te genera cada vez más tensión con la inflación. Es como el precio de la papa. Si vos te sobra, si hay mucha más oferta de papa que demanda de papa, el precio de la papa cae, cae el poder de compra de la papa. La papa compra menos fideos, menos manteca. Con la emisión pasa lo mismo. Si hay más oferta de dinero que demanda de dinero, cae el precio del dinero, el poder de compra. Eso es inflación. Hay que entenderlo así, simple. Y actuar sobre eso. No boludear más con control de precios. ¿Vos estás de acuerdo con dolarizar la economía? ¿Eh? ¿Estás de acuerdo con dolarizar la economía? No. No, no me parece... ¿No estás de acuerdo con la propuesta de Milley? Ya se intentó dolarizar en Argentina en los 90 con gente de una calidad técnica extraordinaria y no se pudo dolarizar. Porque es muy complejo dolarizar. Para dolarizar entre mil cosas tenés que tener dólares. Porque si vos decís dolarizo y la gente te dice, ah, sí, dame los pesos que tengo en la caja o en el banco o en el bolsillo de dólares. Tenés que tener los dólares. Ahora, la cantidad de pesos hoy que están circulando es muy superior es la cantidad de dólares que tiene el Banco Central. Y los que piensan hoy en dolarizar entre otras cosas piensan que acá haces un blanqueo de capital y te tiran los dólares por la cabeza. Y no es así. Pero además hay otra cosa. Los problemas estructurales que tiene Argentina son tan grandes, tan grandes, tan grandes, que te van a barrer cualquier signo monetario. Así como barrió el peso, los problemas estructurales de Argentina van a barrer al dólar, van a barrer al euro. Pero cualquier signo monetario que vos agarres lo va a destrozar el sistema nuestro. El sistema nuestro de economía cerrada, de empresarios prelendarios, podemos hablar del cosoducto este si querés, leyes sindicales de la época de las cavernas. O sea, con este sistema no hay sistema monetario que te aguante. La dolarización es un, en el mejor de los casos, es para los que creen en una reactivación rápida y salofar de los problemas que hay que tener obras, perdón, leyes sindicales de la época de las cavernas, un Estado sobredimensionado y una economía que no compite con el mundo. Pero Macri se jactaba de que no había dejado de emitir, en el acuerdo con el fondo. No, bueno, eso es falso. Primero, de nuevo, es un problema monetario de la inflación, no hay duda que lo es. Todos los países que han derrotado la inflación lo han hecho emitiendo menos y generando confianza para que haya demanda de dinero, como el precio de la papa. Ahora, después viene la definición de dinero que importa para determinar la inflación. Macri habrá dejado de emitir algo de lo que se llama la base monetaria, pero la LELIX, LEVAC, toda esa deuda remunerada del Banco Central, voló a Macri, por eso tuvimos la crisis que tuvimos en 2018-19. ¿Por qué decís que el gasoducto de Vaca Muerta es un ejemplo de capitalismo prebendario? Bueno, te ha hecho la medida de Pablo Roca eso. Pero vos coincidís con el off que salió de Cuba. No tengo duda, no tengo duda. Ese off es cierto, es cierto, se hizo para él. Yo creo que eso merece una investigación. Investiguen bien a ver qué es lo que hay detrás de esa prácticamente asignación específica que dice. Guarda que después vienen las válvulas para el gasoducto y el soterramiento. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares, ¿eh? Pero quiero ver cuánto hay ahí de valor real y de valor no real. Ese es el capitalismo prebendario nuestro, motivo por el cual la gente con mucha razón ve con malos ojos a la gente que gana guita acá. Acá no tenés Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos, gente que revoluciona la humanidad en un país. La humanidad en revolución de otro tipo. Acá tenés Paolo Roca, Franco Macri y más en el sector ya escatológico, Cristóbal López, Lázaro Báez. Pero la Argentina está porque, como está, porque gran parte de la pequeña clase empresaria, muy poderosa, no el PIM, el comerciante y otras grandes, es muy prebendario y corrupta. Pero ¿cómo hacés para discutir con esos tipos que son tan poderosos? No tenés que discutir, tenés que aplicar, tenés que hacer campaña diciendo las cosas que tenés que hacer entre ellos, detonar este empresariado prebendario y corrupto que tenés. Y si te votan, sí te votan, porque ahí hay que ponerle el sallo a la gente. Acá se baila un tango en una elección. La gente vota también. Y si la gente te vota, a esos tipos lo hacés pelota. ¿Cómo lo desactivás a los Paolo Roca de este mundo? Abriendo la economía. Y que el Estado se dedique a darle salud a la gente que va en un hospital a atenderse, en lugar de gastarse probablemente con sobreprecio en un gasoducto necesario. Porque yo quisiera ver cuánto hay de sobreprecio ahí. ¿Vos incorporarías a tu espacio a los halcones de Juntos por el Cambio? Mirá, yo incorporaría hasta el Mago Sin Dientes, ¿sí?, para cambiar a la Argentina. La verdad que no me importa. Halcón, Paloma, Casta, mirá, esos son todas boludeces que se dicen para no hablar de la realidad. Que hay problemas concretos en la gente que hay que solucionar urgente. La inflación, la inseguridad, la salud, la educación. Esos son los problemas que hay que solucionar. A mí me importa un rábano, quién viene, si estamos totalmente de acuerdo para solucionar esos problemas. Ahora vamos a decir, ¿hay gente que es más probable para acordar? Obvio que sí. Pero a mí... Sé que desde la oposición es fácil discutirlo. El asunto es cuando te toca gestionar la gestión real. Macri también decía solucionar la inflación en cinco minutos. No, no, yo no estoy diciendo que algo sea fácil, Rolo. Nada es fácil acá. Nada es fácil. Nada es fácil. Pero es mucho más difícil si vos no decís claramente frente a la sociedad el problema que tenés y cómo lo vas a solucionar. Yo te digo, en lugar de ir a la Gilda o pintar las cosas de naranja ahora que está volviendo Scioli, flaco, decílo, ¿qué vas a hacer con la inseguridad? ¿Qué vas a hacer para darle salud a la gente en los hospitales? O sea, Kicillof acaba de incorporar 15.000 tipos de planta transitoria permanente. Eso cuesta 12.000 millones de pesos al año. Es exactamente lo que te falta para darle gas a las escuelas, que son 11.000 escuelas que no tienen gas, motivo por el cual los chicos no van a clase. Entonces, es un tema de prioridades. ¿Te importa la gente o te importa la gente solo cuando va a votar? Es el tema crítico acá. ¿Te importa la gente o solamente es un carnero que lo usa para cobrar el impuesto, gastártelo para vos y usarlo para votar nada más? Yo quiero trabajar con gente y realmente le importe hacer algo por las cosas que le duelen a la gente hoy. La inflación, la inseguridad, las cosas carísimas, los impuestos salvajes. Tenés que hacer una reforma gigantesca en Argentina. ¡Gigantesca! Te sobra Estado por todos los lados, te falten otros. La gente la matan por la calle como si fuera un bicho. Ahora este gobierno delirante viene con la renta inesperada y con un blanqueo para recaudar un fondo. Bueno, un delirio. Un delirio. Le sobra plata por todos lados con lo que están recaudando. No hay plata que la alcance el gobierno. Están pensando, eso lo vamos a tratar en diputados probablemente. Un blanqueo de capital es otro blanqueo más para recaudar plata, para pagarle al fondo. Es una cosa ridícula. La deuda con el fondo es culpa de los que sancionaron presupuestos en el Congreso que tienen déficit. ¿Y le va a echar la culpa al tipo que tiene plata afuera? ¡Qué delirio! José Luis, gracias por venir. Por nada, un placer. No, no, no.